¡Hola hola! Aquí Pedri Joe, bienvenidos al canal. ¿Quieres saber cuál es la mejor espada del Skyblock de Hypixel? Pues en este vídeo te voy a hablar de cuáles son las mejores. Pero antes no olvides suscribirte al canal si es que no lo estás y dejarme tu like si te gusta este vídeo. En primer lugar te voy a hablar de dos espadas que si bien no son las mejores del juego, están muy cerca de serlo. Una de ellas es la Aspect of the Dragons. Esta espada viene con 225 de daño y 100 de fuerza. Valores que por supuesto se pueden subir con los Hot Potato Book y la Reforja. A un nivel similar se encuentra la espada Pigman, que viene con 100 de fuerza y 200 de daño, algo menos que la Aspect of the Dragons, pero aporta también critical chance y daño crítico. Así pues podemos decir que estas dos espadas son, al fin y al cabo, bastante parecidas. Por supuesto, cada una con su habilidad de ítem diferente. Como decía antes, son muy OP, pero estarían en un segundo escalón de potencia por debajo de la verdadera espada más potente del juego. Esta no es otra que la espada Midas. La espada Midas tiene un daño base de 150, pero tiene una particularidad y es que tanto la fuerza como el daño que hace esta espada aumentan en función del precio que se pagó por ella en la Dark Auction, siempre con una bonificación máxima de 120 en el caso de que hayamos pagado por ella 50 millones. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, como pagaron por ella 470.000 monedas en la Dark Auction, tiene una bonificación de 9 de fuerza y 9 de daño. En el caso de que hubiesen pagado por ella 50 millones, tendría la máxima bonificación, pudiendo alcanzar los 270 de daño y 120 de fuerza, valores que se pueden subir aún más con los Hot Potato Bug y la reforja. Con esos valores sería sin duda la espada más potente del juego, pero hay que tener en cuenta que 50 millones son muchos millones. Además, tenemos que tener en cuenta que para conseguir una Midas que tenga el mismo daño base que la Aspect of the Dragons, habría que pagar por ella 31 millones. Y si queremos que tenga la misma fuerza base que la Aspect of the Dragons, habrá que pagar por ella 41 millones. Y con eso solo obtendríamos lo mismo y además sin habilidad de ítem. ¿En serio? Más allá de esto, hay una espada con la que podemos conseguir aún más daño que la Midas. Se trata de la Emerald Blade. Esta espada viene con un daño base de 130 puntos y su particularidad es que el daño aumenta cuanto más dinero llevamos en nuestro monedero. Por ejemplo, si saco del banco 1 millón, veremos que esta espada aumenta su daño hasta los 200 puntos. Si saco del banco todo lo que tengo disponible ahora mismo, con un total de algo más de 15 millones encima, esta espada tendría un daño de 286 puntos. Pero en ningún caso consideraría la Emerald Blade como la mejor espada del juego por tener tanto daño, puesto que llevar tanto dinero encima es un riesgo que ha de tenerse muy en cuenta, ya que como sabéis, al morir en islas públicas, perdemos la mitad de lo que llevamos encima. Así que sí, podemos afirmar que a día de hoy la mejor espada del Skyblock de Hypixel es la Midas de 50 millones. Si bien las siguientes, la Aspetot the Dragons y la Pigman, tienen una mejor relación calidad-precio. Como sabéis, la Aspetot the Dragons se puede conseguir matando al dragón si hemos puesto Summoning Ice y tenemos algo de suerte. Mientras que la Pigman se puede craftear, convirtiéndose en la mejor espada crafteable del juego. Por supuesto, todas se pueden conseguir en la Auction House pujando por ellas. Y esto es todo, espero haberte ayudado si no conocías estas espadas del Skyblock de Hypixel. Si no conoces algunos conceptos como las reforjas o los Hot Potato Book, puedes encontrar vídeos explicativos en mi canal. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!